Me voy a pegar a las normas de nuestra ley electoral. También quiero manifestar que voy a estar al pendiente de todo el proceso mediante mis representantes de nuestro partido. Y agradecerles a ustedes y a todos los aquí presentes que nos acompañan. Muchas gracias. Le voy a pedir, señor presidente, que si me recibe, por favor, la documentación con la cual solicitamos el registro de esta fórmula de candidatos. Por la facultad que me otorga el artículo 153, párrafo 1, inciso A, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y con fundamento establecido en los artículos 223 y 225 de la normatividad señalada, recibo la solicitud de registro de la fórmula de candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa del Partido Revolucionario Institucional. En términos de lo dispuesto en la legislación electoral, instruyo en este momento al señor Secretario del Consejo para que realice con estricto apego a la normatividad la verificación de los requisitos señalados en el artículo 225 del ordenamiento legal que he citado anteriormente. Nuestro sistema democrático ha establecido los plazos para que la autoridad electoral analice y en su momento el Consejo Distrital formalice el registro de la fórmula de diputados federales por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral federal 2011-2012. Gracias por ver el video.